Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 En este histórico espacio de nuestra patria! ¡Gracias! 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 Eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Señor secretario, informo el motivo de la sesión del día de hoy, domingo 15 de diciembre de 2019. Sesión especial en conmemoración de los 20 años del referéndum aprobatorio, donde el pueblo dio su respaldo democrático y libre a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. En esta extraordinaria cita del día de hoy, recordando lo ocurrido aquí en nuestro país, hace 20 años. 20 años que nuestro pueblo decidió votar un trabajo realizado intensamente en las calles de nuestro país, en los barrios de nuestro país, en las comunidades de nuestro país, en los cuarteles de nuestro país. Una iniciativa que ustedes recuerdan, queridos compañeros y compañeras, que el comandante Chávez en su campaña del año 98, su propuesta principal era llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de lo que contemplaba la Carta Magna del año 61, que no daba espacio para este tipo de representación popular de llamar. Y el comandante Chávez lo prometió, hizo todas las consultas y tal cual lo prometió, el día que recibió la presidencia de la República, firmó tres decretos, o los tres primeros decretos. Uno nombrando a los ministros, uno dándole responsabilidad a alguien y el tercero convocando al referéndum para preguntarle al pueblo si estaba dispuesto a ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde ese día, comenzaron los ataques contra esa propuesta. Ya era presidente el comandante Hugo Chávez. Y comenzaron los ataques que se vieron reflejados el 15 de diciembre del año 99. Fue votada esta constitución una mayoría importante de nuestro pueblo, a la aprobó de manera plena. Pero aquí hubo una gran campaña para negarla. ¿Quiénes dirigieron esa campaña? Son hoy los mismos enemigos de la patria. Son los mismos. Que jamás han respetado esta constitución. Que jamás la han reconocido. Que han querido valerse de ella como instrumento solo a su conveniencia. Sintámonos nosotros hoy, luego de estos 20 años de lucha, sintámonos nosotros llenos de amor por la patria, de poder celebrar y reconocer en revolución la importancia de tener una constitución bolivariana aprobada por nuestro pueblo que le da fuerza y le da consistencia a la propuesta revolucionaria. Señor secretario, conocida el orden del día, hemos abierto nosotros un espacio para la intervención de compañeros y compañeras y escuchar la palabra de nuestro querido hermano presidente constitucional Nicolás Maduro, quien fue constituyente para esa Asamblea Nacional Constituyente. Y quisiéramos en primera instancia darle la palabra al doctor Hernán Escarra, presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, ex constituyente del año 99, bueno, ex constituyente no, constituyente. Adelante, doctor. Ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Vigor, ciudadano contralor general de la República, ciudadana vicepresidenta y miembros del presidio. Mi saludo respetuoso a los constituyentes en general y por supuesto a los constituyentes de 1999. Mi saludo al Consejo de Ministros y de manera muy particular y emocionada por supuesto a los comuneros que nos hacen compañía en este momento. Un día como hoy, hace ya dos décadas, se concretó la excepcionalidad del momento constituyente. Los estudiosos del tema dicen que es plenitud de los tiempos, expresión de energía creativa del pueblo, dirigida a la refundación de la República como lo fue o a la refundación constitucional y la perfectibilidad de las instituciones políticas. La evolución constitucional es contingencia, acumulación de experiencias del pasado en el presente, en el ámbito de la realidad social y a veces relación entre el pasado, el presente y el futuro, como ocurrió en 1999. Nada de esto fue diferente en aquella Venezuela. Se buscó en la nueva constitución de la República Bolivariana una solución y garantías de los diversos niveles de gobierno y de una nueva ingeniería del Estado. Creo con algunos estudiosos, entre ellos Peter Snyder, al expresar que la constitución tiene siempre un carácter de amplio modelo para la comunidad política y que es una especie de utopía concreta. De allí el carácter finalista del derecho constitucional y constituyente. Las corrientes actuales del pensamiento entienden que la constitución alberga una humanidad social para la mejor convivencia en libertad, el respeto a la dignidad humana, el logro de la justicia social y la emancipación particularmente de los pobres, así como el desarrollo de una verdadera conciencia política de responsabilidad democrática. La revolución bolivariana en Venezuela consolidó el más importante contrato con la historia que no es otro que el de la libertad, la igualdad, la justicia social, los anhelos del pueblo no como profecía, sino como acción permanente y fuerza moral. La Venezuela de hoy lleva en su espalda lo que hemos llamado los ciclos políticos constitucionales. Discúlpenme, por favor, que sea una sistematización personal. Primero, los actos genésicos de la República, 19 de abril, proyecto de Miranda. Luego, el ciclo bolivariano con sus diversas propuestas, particularmente la de Angostura, en el ámbito de cuyo bicentenario desarrollamos este acto. El ciclo federal, el ciclo autoritario y centralista, el ciclo de las constituciones hacia la llamada democracia representativa, el ciclo hacia la llamada plutocracia y usurpación de la soberanía popular con el pacto de punto fijo y la constitución del 23 de enero de 1961. Ahí es a donde emerge el ciclo de la refundación de la República del Poder Constituyente originario del pueblo. Es allí, casualmente, en la convocatoria que hace el Comandante Supremo de la Revolución Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Aquella constituyente convocada con el pueblo por Hugo Chávez lo fue ante el colapso del Estado, el empobrecimiento grave de la población y la quiebra ética y moral y de la credibilidad política. Eso se sintetizó y lo deben recordar los colegas constituyentes del 99 de la siguiente forma. Para qué una constituyente y escribió Chávez para refundar la República, relegitimar el poder y rehacer la democracia mediante una nueva constitución. En su programa de gobierno número uno como candidato presidencial el presidente Chávez, el candidato, perdón, Hugo Chávez escribió lo siguiente sobre esa base proponemos establecer un régimen basado en principios de justicia que coloque al ser humano como el centro de su atención que garantice justos niveles y adecuados de vida para los venezolanos, grados aceptables de autonomía de los Estados y además independencia frente al ambiente exterior, justicia y equidad tanto en las relaciones entre los miembros de la sociedad como en la escena internacional. Trataba el presidente Chávez en su cosmovisión política de buscar en el ámbito de la paz, el derecho, la justicia social, las libertades fundamentales, la redención social, pero también de reinstitucionalización del Estado. nosotros venimos de allí para aquel momento podíamos evaluar once procesos constituyentes y dos reformas constitucionales desde la conjura mantuana de 1808 hasta entrado el siglo XX. en el siglo XX se realizaron cinco procesos constituyentes y diez procesos de reforma constitucional con tres procesos de enmienda. Formalmente hablando, hemos tenido dieciséis procesos constituyentes que buscaron ciertamente organizar el Estado constitucional de derecho, pero su deslegitimación está en que eran procesos constituyentes sin pueblo, a la búsqueda a veces desesperada de la concupiscencia del poder y para resolver las crisis institucionales que ello ameritaba. La constitución y el proceso constituyente que hoy conmemoramos fue para la paz, la igualdad, la justicia social y el bien común. Bastaría a cualquiera de nosotros leer el hermoso preámbulo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí está la carta de navegación, el faro iluminador, el espacio de encuentro de los venezolanos, tal como lo ha querido, no es la primera vez que lo digo, ese estadista de la paz que es nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Esa constitución declara que la República es irrevocablemente libre e independiente, fundamenta su patrimonio moral y valores de igualdad, justicia, paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar. Dice también que son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Debo hacer una confesión pública donde hay muy pocos testigos vivos, dos en particular, de como el presidente Chávez en algún momento me dijo y esa norma que se refiere a la independencia, la soberanía y la doctrina para la paz de Simón Bolívar no será suficiente para hacer una constitución. Debería solo tener una norma la constitución. Hoy día ante las agresiones externas, ante la necesidad de reiterar la soberanía y la independencia, ante la necesidad de mantener la inmunidad, la integridad territorial y la libre determinación nacional, debo decirles que rodeo aquella reflexión. Entre los debates fundamentales de la Asamblea Constituyente del Pueblo estuvo su carácter plenipotenciario y supraconstitucional. El debate fue a la Corte Suprema de Justicia y siguió en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero los constituyentes del 99 en un acto claro e inequívoco de soberanía y de entender que se trataba del constituyente originario aprobamos el artículo 1 del funcionamiento de aquella Asamblea en estos términos La Asamblea Nacional Constituyente es depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario debe reorganizar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico pero esta Asamblea Constituyente en uso de esas atribuciones que le son inherentes podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de cualquier autoridad que conforme el poder público he allí su supra constitucionalidad y su soberanía la revolución bolivariana está ya por presentar al país el próximo año el inicio de un debate luminoso y esclarecedor sobre las propuestas constitucionales pero sobre todo con el cumplimiento del decreto de convocatoria con base a los artículos 347 236 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del presidente Nicolás Maduro Moros esto es se convoca el proceso popular constituyente con fundamento en el legado del comandante Chávez y la constitución pionera y fundacional de 1999 con los siguientes objetivos la paz la convocatoria del diálogo nacional para contener la escalada de violencia política perfeccionar el sistema económico postpetrolero buscar satisfacer las necesidades de la población constitucionalización de las misiones y grandes misiones garantía de los derechos sociales del pueblo ampliación de las competencias del poder judicial no sólo para enfrentar los delitos de homicidio secuestro extorsión violación violencia de género contra niños y niñas sino los delitos contra la patria y la sociedad tales como la corrupción el terrorismo y profundizar la democracia participativa y protagónica nada menos que mediante las comunas con comunas todo sin comunas nada los consejos de trabajadores y trabajadoras la defensa de la soberanía la integración de la nación la integridad de la nación contra el intervencionismo extranjero imperial y propunar el concepto del mundo pluripolar y multicéntrico reivindicar el carácter pluricultural de la patria especial atención ha insistido el presidente Nicolás Maduro convocante en los derechos de la juventud pidiendo un capítulo constitucional especial que contenga desde un trabajo digno y liberador hasta el acceso a la primera vivienda y la protección de las madres jóvenes el desarrollo de una cultura ecológica y la preservación de la vida en el planeta el presidente Maduro agregó además del decreto la petición de un capítulo especialísimo sobre los derechos de la mujer en los que hay una unanimidad absoluta en la asamblea constituyente la lucha por la patria bolivariana ha obligado a enfrentar situaciones de orden interno y externo en el orden interno la combinación del antagonismo radical y violento con el financiamiento y apoyo comunicacional de las fuerzas imperiales pero Venezuela su pueblo su gobierno han respondido de manera invariable solo como pueden hacerlo los hijos de Simón Bolívar preservando nuestra libertad y la independencia así sea con la vida en lo personal y finalizando esta intervención permítanme afirmarles que me ubico en la defensa de la república y sé que la inmensa mayoría o totalidad de la asamblea también sus bases fundamentales en el avance de los derechos humanos particularmente en los sociales en los bienaventurados en los pobres en la protección de la familia ante las diversas embestidas ideológicas en la defensa de la propiedad sea esta pública o social sea esta privada individual comunal del estado multinivel en el orden institucional defenderemos con fuerza la propiedad de las comunas me ubico en la defensa sin límites pero sin límites ante la corrupción cualquiera sea su origen y manifestación así como también en lo que respecta a los delitos de lesa nación o delitos contra la patria cuyos tres artículos señor presidente ya están redactados para el debate que enfrentaremos el próximo año no puede ser posible que no tengamos la severidad en el marco de las leyes y de los tratados internacionales ante este tipo de delitos que tanto daño le hace a la nación la defensa de la democracia como camino al socialismo sin aporías sin rupturas paradigmáticas no se trata del paradigma de 1999 y el de 2017 es un solo paradigma es un solo pensamiento diferente diferente fue con la constitución de 1961 que tuvo que enfrentarse con fuerza a su fórmula política que es la de la o quedó como la de la plutopartidocracia la defensa de los derechos de la mujer y de las niñas y niños de Venezuela todo ello son valores de la historia de los revolucionarios bolivarianos en su ascenso hacia el bien común hacia una mejor sociedad hacia una mejor organización del Estado quiero transcribir en este momento final unas palabras que estoy seguro que los constituyentes del 99 todos recordarán del presidente Chávez en Ciudad Bolívar con la que nos despedía su discurso final ante aquella asamblea constituyente con la venia de ustedes leo el párrafo dice el presidente Chávez allí está constituyentes un instrumento para comenzar una nueva batalla allí está la constitución de una república libre y democrática ahora comienza una nueva etapa del proceso constituyente que había empezado hace varios años apenas terminó una etapa una más ahora viene una etapa mucho más larga más difícil que la que acaba de terminar o termina hoy porque es la etapa de llevar a realidad lo que está sembrado como semilla en esa carta magna en esa partida de nacimiento de la república bolivariana de Venezuela así que les pido constituyentes queridos compatriotas a todos mi llamado es a que no celebremos nada no hay nada que celebrar hoy mismo comienza otra batalla vamos a prepararnos para las batallas que vienen preparémonos como tenemos que estar preparados no hay alternativa unidos con la altura a la cima del chimborazo la unión la voluntad del tesón el esfuerzo el interés del pueblo es lo que importa lo demás no vale nada ni la vida misma de cada uno de nosotros vale nada absolutamente yo dice él soldado de esta batalla ciudadano de este pueblo a nombre de muchos les digo que gran momento que Dios los bendiga pero que Dios los responsabilice constituyente y que la patria si así lo cree los premie un abrazo inmenso desde lo más profundo de mi corazón estoy seguro señor presidente usted fue constituyente que recordó estas palabras en aquel escenario del auditorium del colegio de monjas allá en ciudad Bolívar patria sigue una de nuestras máximas preocupaciones y en lo que acompaño con sentimiento con fuerza con pasión al presidente Nicolás Maduro Moros es la protección de nuestras niñas y niños no encuentro otro resumen para terminar con ellos esta intervención por lo tanto he tomado un párrafo del poema La clase de Andrés Eloy Blanco el eximio hombre de letras que de su mano llevó el nombre de Simón Bolívar por primera vez en nuestra historia constitucional al preámbulo de alguna constitución Andrés Eloy Blanco dice aquí estamos hijos para dar la patria como es buena para dar la patria sin dolor de palabra como se dan las patrias sin mojar las ojeras como se dan los ojos sin cortar el día como se da la noche sin cortar la estrella como se da la tierra sin cortar los árboles como se dan los árboles sin cortar la tierra y hablar así a los hijos de la patria en esta clase clara con la ventana abierta porque los que aquí estamos nacimos en la pura tierra de Venezuela amamos a Bolívar como a la vida misma y al pueblo de Bolívar más que a la vida entera y a Venezuela inalcanzable y pura con amor le decimos siempre sabemos ir a ti por el bendita seas gracias señor las palabras del constituyente Germán Escarra en esta sesión especial para conmemorar los 20 años de la constitución de 1999 y él ha sido una importante reflexión haciendo un recuento histórico hemos tenido 16 procesos constituyentes pero eran procesos que estaban hechos sin la participación del pueblo y solo para resolver crisis institucionales el que conmemoramos hoy fue para el bienestar común y social hagamos del proceso refrendario realizado en 1999 y que cuenta con la constitución profesor con toda la historia y su partencia en el área constitucional cada vez que tenemos algún inconveniente con este tema le consultamos al doctor Escarra y siempre tiene la respuesta adecuada no solo legal sino política y absolutamente lógica gracias querido compañero a continuación queremos dejar en el uso de la palabra una mujer una compañera de las que cuando el comandante Chávez habló por primera vez de consejos comunales y de comunas se levantó en primera fila de las compañeras que dijeron presente al comandante Chávez y ha seguido trabajando sin descanso por las comunas por los consejos comunales por la organización popular se trata de la compañera Noris Herrera vicepresidenta de la comisión de comunas de la asamblea nacional constituyente en este momento vamos a escuchar también la participación de otra de las constituyentes que hoy va a poder dar a conocer su argumento en este importante espacio de esta sesión especial ciudadano presidente constitucional nicolás maduro moros primera combatiente cilia flores saludo al presidente de la asamblea nacional constituyente diosdado cabello a nuestra primera vicepresidenta tania díaz nuestra segunda vicepresidenta gladi requena a nuestro secretario fidel vásquez quiero saludar también muy especialmente a los protagonistas de esta hermosa historia de esta carta magna a nuestros constituyentes del año mil novecientos noventa y nueve saludar a todo el pueblo venezolano y quiero saludar también a quienes se encuentran hoy en este salón a mis hermanas y hermanos comuneras y comuneros de la patria una vocería que nos acompaña el día de hoy aquí en esta hermosa sesión de la asamblea nacional constituyente yo quiero en nombre del pueblo venezolano primero expresar la profunda alegría que nos embarga hoy a 20 años de haber sido aprobada nuestra carta magna la de Chávez la dicha como le decía él una constitución que efectivamente restituyó el poder al pueblo una constitución donde se rompe con el maleficio de la traición constitución además donde se le da poder al pueblo yo quiero además manifestar que en todos estos años más de 20 años de revolución bolivariana las mujeres y hombres que en cada comunidad en cada barrio en cada caserío pueblo ciudad nos hemos venido organizando lo hemos hecho efectivamente presidente Diosdado Cabello llevando adelante el sueño del gigante el mandato del comandante líder supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez hemos venido además siguiendo su legado y viendo con profundo en el plácito todo el apoyo incondicional que hemos tenido en nuestro gobierno revolucionario y que en primera persona esta ofensiva comunal que se está dando en todo el país lo ha asumido nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para quien pido un caluroso aplauso entendiendo además la tarea que le encomendó nuestro gigante Nicolás te encomiendo las comunas como te encomendaría mi propia vida yo creo y estoy convencida además que efectivamente estamos en el camino correcto estamos en el camino que nos legó Chávez con un gobierno revolucionario patriota con un presidente que a pesar de toda la la canalla del imperio y su lacayo de los apátridas a pesar de todo eso él ha seguido en pie de lucha un hombre leal al proyecto de Chávez al proyecto de Bolívar un hombre leal a la patria presidente Nicolás Maduro nosotras las comuneras y los comuneros atendimos efectivamente el llamado que usted nos hizo ese primero de mayo del año 2017 en la avenida Bolívar cuando convocó a una asamblea nacional constituyente que como premisa tenía garantizar la paz de todo el pueblo venezolano pero que también hablaba de la profundización de todos los logros que en el marco de la revolución bolivariana hemos obtenido hemos luchado y nos hemos ganado en estos más de 20 años y nosotros atendimos nosotras y nosotras atendimos ese llamado por eso tenemos hoy a dos años de la asamblea nacional constituyente tenemos hoy toda la diversidad del poder popular expresada en esta asamblea nacional constituyente si vemos cada uno de los rostros de mujeres y hombres de estos más de 500 mujeres y hombres que la conformamos podemos ver a los millones de mujeres y hombres que están en nuestras calles en nuestros hogares en nuestros sitios de trabajo como vanguardia de la revolución bolivariana trabajando para profundizar el legado trabajando por la suprema felicidad de todo el pueblo venezolano y que eso trasciende colores políticos partidistas eso va más allá nosotros y nosotros hemos venido asumiendo el llamado a la reconciliación importante también destacar como ha sido desde la convocatoria nuestro presidente Nicolás Maduro como él ha venido convocando permanentemente al diálogo y eso es importante que todo el pueblo venezolano lo tenga presente además un presidente que ha entendido que efectivamente bajo la paz la premisa de la paz lograremos los objetivos que nos hemos planteado y que en su momento se planteó Hugo Rafael Chávez Fría y que en su momento es importante también destacar que la organización del pueblo desde todas sus formas de expresiones se deben manifestar en la constitución que en este momento nosotros desde esta asamblea nacional constituyente hemos venido trabajando al fragor del pueblo aquí esta vocería representada en esta asamblea nacional constituyente de cada uno de los sectores sociales del país de cada una de las fuerzas revolucionarias todos estos sectores tengan ustedes pueblo venezolano tengan ustedes la garantía de que cada frase cada palabra que ustedes quieran expresar para robustecer la más hermosa constitución además que puede tener pueblo alguno la nuestra la de Chávez cada expresión que ustedes tengan a bien colocar nosotros estaremos garantizando que efectivamente así se cumpla yo quiero ya para culminar quiero no dejar de mencionar una fecha que para las comuneras y los comuneros es importante hoy presidente Nicolás Maduro presidente Diosdado Cabello hoy se cumplen cuatro años de la instalación del Parlamento Comunal Nacional que se dio además en este mismo Palacio Federal Legislativo atendiendo nosotros también nuestras normas nuestras leyes hace cuatro años cuando nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente presidía la Asamblea Nacional tuvimos la oportunidad de estar aquí y no hemos de alguna manera no hemos desmayado ante el llamado a la patria en un momento tan importante en un momento histórico donde estamos convencidas y convencidos que efectivamente es el Estado Comunal que nos garantizará la paz la felicidad la supremacía porque sería la concreción del socialismo revolucionario y bolivariano muchísimas gracias a todas y todos los presentes Comuna Comuna Viviremos y Venceremos escuchamos palabras de Noris Herrera constituyentista quien también dio este importante mensaje en donde se refirió al papel de las mujeres y hombres que han venido organizándose y llevando adelante en todo el territorio nacional el sueño del gigante en relación al trabajo que emprende y que continúa el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y es que se enmarca en la lucha comunal o lo que es bien el Estado Comunal la que todos los días lucha no se rinde no se cansa Noris trabajando por el sueño de las comunas ahora queremos dejar en el uso de la palabra en esta sesión extraordinaria a nuestro querido compañero general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa adelante querido compañero el jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa quien va a tener una intervención en esta sesión especial para conmemorar los 20 años de la constitución de la república bolivariana de Venezuela muy buenas tardes saludo con mucho respeto y admiración al señor presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana querido hermano compañero presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello primera vicepresidenta segunda vicepresidenta primera combatiente compañeros hermanos vicepresidentes de gobierno y demás ministros y ministras del consejo de ministros a los constituyentes del año del año de 1999 saludo a las comuneras y a los comuneros también como parte de este proceso revolucionario un fuerte abrazo para todas las constituyentes para todos los constituyentes mi respeto también y el abrazo solidario de toda la fuerza armada nacional bolivariana queridos hermanos de armas del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana que están aquí presentes saludo a todos queridos hermanos un fuerte abrazo luego de la caída del bloque soviético concretada en 1991 la superioridad militar de los estados unidos rompió el equilibrio nuclear y el mundo se convirtió en unipolar cuyo pateadero global impuso el neoliberalismo salvaje que se había diseñado a mediados de los años 80 por el denominado consenso de washington para exprimir los países del sur y así solventar sus déficit todo este proceso de vino sin enfrentamientos bélicos convencionales habiendo sido más eficaz el uso de la disuasión en el marco de la guerra fría quizás obedeciendo aquel principio concebido por Sun Tzu hace dos mil quinientos años cuando aseguró que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar en este orden de ideas a los cuerpos militares de américa latina pretendieron hacerlos pasar de ejércitos regulares a servicios policiales pautando desde el mismo consenso que enfrentaran sus amenazas como si fueran nuestras y así borrar fronteras de soberanía identificando con la hipocresía característica de la conducta imperial al narcotráfico y al terrorismo como los enemigos a vencer por ello no es fortuita la coincidencia histórica de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 que encendió una flama de esperanzas ante un mundo imperial que amenazaba con imponer su totalitarismo militar económico financiero y tecnológico utilizando nuestras fuerzas armadas como tontos útiles el hecho hegemónico duró poco tiempo mientras el el mundo entero se recomponía Venezuela no dio la espalda a esa realidad la historia tendrá que reconocer más temprano que tarde el papel fundamental de nuestra nación que con el liderazgo geopolítico estratégico del comandante Hugo Chávez contribuyó a intentar que el nuevo orden mundial descansara en una multipolaridad justamente el mundo está enfrentando una verdadera crisis en todos los órdenes a la sombra desde mi punto de vista de cuatro grandes paraguas como lo señalo a continuación el primero el militar presentado bajo la ejida del poderío nuclear reflejado en una nueva carrera armamentista el segundo el económico financiero que dio sus primeras señales en la crisis bancaria y financiera del año dos mil ocho y y en los años derivando en una profunda crisis de liquidez y alimentaria en occidente seguida hoy por una intensa guerra comercial sin límites entre las grandes potencias económicas por otra parte a la sombra del paraguas energético emerge despiadadamente la lucha por el control geopolítico de las reservas de petróleo y gas fundamentalmente y por último el paraguas tecnológico que apunta hacia el desarrollo de la inteligencia artificial la robótica es una de las tecnologías que dará forma al futuro inmediato del planeta y su relevancia es tal que el mismo presidente Vladimir Putin ya avisó abro comillas aquel país que consiga liderar el desarrollo de la inteligencia artificial será el amo del mundo cierro comillas cabe entonces preguntarse habrá sido el litio el oro negro que es una de las principales materias primas para estas nuevas tecnologías el motivo del golpe de estado en Bolivia es bien sabido que el imperialismo norteamericano busca posicionarse en esta carrera y no descansará hasta hacerse con todos los recursos de esta vasta región todo lo que he mencionado transita mientras el planeta toma rumbo al colapso climático que amenaza con destruir a la humanidad en un mundo como este la crisis moral no está ajena a la realidad y las caretas comienzan a caerse con desparpajo colocando a la diplomacia y a la multilateralidad en una condición vulnerable esta coyuntura universal es el colorario de la crisis de hegemonía que estamos presenciando con la instauración de un nuevo orden mundial a razón de un viejo orden unipolar que negándose a morir lleva a cabo acciones coercitivas sin reparos en lo ético y lo moral ya advertía a Granchi en su ensayo de la crisis histórica que en el tránsito del interregno surgen los fenómenos morbosos más diversos cualquier parecido con lo que está ocurriendo en Latinoamérica no es mera coincidencia en qué momento le tocó a nuestro comandante Hugo Chávez comenzar su gesta y asumir su rol histórico para esta fase Chávez llega al poder por la vía del voto y el ofrecimiento de un proceso que diseñara un nuevo proyecto de país tal compromiso se concretó un día como hoy hace 20 años cuando nació la República Bolivariana de Venezuela al ser promulgada la que sin duda alguna ha sido la mejor y más avanzada carta magna en una obra maestra del poder popular constituyente pues el pueblo venezolano quiso organizarse a sí mismo en un estado democrático y social de derecho y de justicia al concretar esta nueva constitución y relegitimar las instituciones el comandante Chávez en el laberinto de su soledad debe haberse preguntado agotado ya el por ahora ¿qué hago ahora? fue entonces cuando lo vimos tomar la decisión de recorrer primeros segundos y terceros mundos para conocer e interpretar de primera mano la realidad posible de un mundo multipolar pero especialmente para determinar cómo ubicaría Venezuela en este contexto es importante recordar que la integración de los pueblos frente al imperialismo siempre ha sido atacada no es casualidad que hace 200 años los Estados Unidos del norte se hayan dedicado a derrumbar el proyecto originario de Bolívar tampoco es casualidad que hoy se incrementen las arremetidas contra una revolución que toma como bandera la solidaridad y entiende que la integración latinoamericana y caribeña en palabras de nuestro padre Bolívar es la única garantía de independencia para nuestros pueblos así que estas agresiones no son solo por petróleo es porque la concepción filosófica del bolivarianismo es integradora y unionista por antonomasia así como nuestra determinación patriótica y combativa heredada de nuestros libertadores he aquí realmente la amenaza que representamos una vez tenido el pulso del mundo el comandante Chávez se dispuso a reactivar la organización de países exportadores de petróleo o pep por el rescate de precios justos en el mercado internacional para ello sin complejos visitó países y líderes enemigos jurados del imperialismo contra todo riesgo es necesario resaltar que con su visión cosmogónica del planeta y dimensión humana asumió la tarea de levantar el proyecto bolivariano uniendo el sur para enfrentarse con fuerza territorio población y riquezas al nuevo orden mundial que estaba gestándose desde el punto de vista multipolar pues solos hubiéramos sido devorados como pasto fácil de cualquier potencia mundial en esa lucha estamos por eso los gobiernos y los pueblos del mundo están atentos a este proceso de resistencia que se niega a caer en la obsecuencia sumisa de la canalla de siempre hoy pues es un día de júbilo nacional al celebrar dignamente 20 años de la victoria vasallante mediante la cual se aprobó la constitución promovida por el comandante supremo Hugo Chávez tan adversada en sus inicios como atacada y violada en los años posteriores de su nacimiento por sectores reaccionarios de ultraderecha a pesar de que el comandante después de esta victoria llamase a todo el país a la unión a la reconstrucción al trabajo a la buena fe a la buena voluntad al trabajo con este basamento jurídico se retomaron los ideales del libertador Simón Bolívar y se planteó la necesidad de refundar la nación a fin de establecer una sociedad democrática participativa y protagónica que permitiera romper viejos esquemas de gobierno los cuales lejos de buscar la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política como diría el mismo Bolívar sólo se interesaban en su propio beneficio asumiendo una actitud entreguista de nuestros recursos naturales y estratégicos a potencias extranjeras promotoras del neoliberalismo y el capitalismo salvaje la que ha sido catalogada como el mejor documento jurídico político de nuestra historia es la carta de navegación en el rumbo indetenible del país hacia el socialismo bolivariano del siglo XXI pues con una clara orientación popular visibilizando a los más desposeídos posicionándolos y empoderándolos recoge además los principios y valores de libertad solidaridad justicia social igualdad paz moral pública preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político así como la independencia y la soberanía de la patria la nueva constitucionalidad destaca por el grado de conciencia política que alcanzó la sociedad venezolana con su aprobación y posterior difusión pues pasó de un rol pasivo a uno activo en cuanto a la toma de decisiones trascendentales para el país es decir se hizo protagonista con su participación en la acción de gobierno a todos los niveles del volviendo al pueblo su soberanía absoluta la constitución de 1999 también fue el punto de partida para que el comandante supremo Hugo Chávez refundara la fuerza armada nacional bolivariana al incorporar una nueva doctrina organización y equipamiento así como elementos de carácter filosófico y funcionales basados en el pensamiento militar bolivariano aunado a la anterior le concedió a la institución para el mejor cumplimiento de su misión la unificación en un solo cuerpo militar uniforme acabando con la separación de distintas fuerzas que funcionaban de manera anacrónica pero preservándolas como componentes de un todo monolítico en este nuevo pacto social también se preservó su carácter esencialmente profesional sin militancia política le asignó la responsabilidad de garantizar la independencia y soberanía y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante las tareas de defensa militar cooperación en el mantenimiento del orden interno y participación en el desarrollo nacional si participación activa en el desarrollo nacional vale recordar que el 2 de febrero de 1999 en su discurso de toma de posesión como presidente nuestro comandante Hugo Chávez señalaba lo siguiente cito formaremos batallones agrícolas y batallones de sanidad para abrir operaciones de guerra contra la miseria contra la desnutrición contra la desmoralización de un pueblo pero los militares solos no llegarían muy lejos yo invoco el espíritu nacional invoco el alma nacional invoco la buena voluntad de todos fin de la cita estas afirmaciones podrían considerarse el preludio de la consagración del principio de la corresponsabilidad entre el estado y pueblo para alcanzar sus fines que luego daría paso a la unión cívico-militar valor que hemos heredado de nuestro general en jefe del pueblo soberano Ezequiel Zamora asimismo se consagró a la institución castrense como eminentemente humanista reencontrándose con el pueblo venezolano en un abrazo de solidaridad y amor integrándose e incorporándose para luchar junto al pueblo en sus reivindicaciones sociales abriendo las puertas de sus cuarteles de sus hospitales incluso cediendo territorios y terrenos militares para la construcción de viviendas dignas solo por mencionar algunos ejemplos la máxima ley de la república incorporó a la guardia nacional bolivariana como su cuarto componente el cual desde entonces ha ejercido un rol protagónico en la preservación de la paz y convivencia nacional enfrentando con enormes sacrificios los intentos desestabilizadores de quienes han recurrido a la violencia política y vandálica para atentar contra nuestras instituciones y el sistema de gobierno legalmente constituido que orgulloso nos sentimos hoy de la nueva guardia nacional bolivariana que orgulloso de igual forma concedió a los militares en situación de actividad el derecho a ejercer el sufragio de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable exaltando de este modo su condición de ciudadanos y de ciudadanas también estableció criterios para lograr la transparencia y objetividad en materia de ascensos considerándolos como un derecho siempre que se cumplan los requisitos necesarios ahora bien la fuerza armada nacional bolivariana viene evolucionando permanentemente en función de las políticas que define el estado venezolano y las nuevas amenazas que surgen muy especialmente si tomamos en consideración el brutal asedio al que hemos sido sometidos por parte del imperialismo norteamericano y sus aliados mediante la ejecución de una guerra multidimensional que engloba bloqueo económico financiero medidas coercitivas unilaterales robo de activos en el exterior actos de terrorismo y desestabilización promoción de golpes de estado hasta incluso atacar a bases y unidades militares de la fuerza armada nacional bolivariana entre otras acciones todo lo cual atenta gravemente contra nuestra soberanía e independencia el rumbo que lleva el nuevo orden mundial amenaza con instalar nuevos regionalismos resurgiendo un neomonroismo como estrategia para colonizar y dominar América Latina y el Caribe a través de instrumentos lacayos del imperialismo como la organización de estados americanos y su expresión guerrerista reflejada en el pretendido y obsoleto tratado interamericano de asistencia recíproca TIAR en esta nueva fase nos preguntamos en esta solemne sesión ¿cuál será el destino de la democracia de nuestra América? ¿cuál será la estrategia dirigida hacia las fuerzas armadas y qué papel jugarán frente a estas intenciones? ¿volverá la ley del garrote a través de dictaduras militares a la región lograrán dividir a Latinoamérica para retornar a las viejas y estériles confrontaciones? sin lugar a dudas a Venezuela desde esta Venezuela hemos visto las fauces de este demonio intentando dividir nuestra fuerza armada promoviendo guerras civiles y buscando nuevamente el triste papel de tontos útiles en filas castrense hermanos latinoamericanos y caribeños no caigamos en esa trampa recordemos al poeta argentino José Rafael Hernández en su poema Martín Fierro cuando nos decía los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera así es tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea hermanos y hermanas latinoamericanos y caribeños hasta ante esta imperante realidad sería un acto de extolidez no adaptar la institucionalidad del país para hacer frente a estas amenazas por tal razón en este día histórico en nombre de todas las soldadas y soldados de la patria con insondable orgullo castrense estamos presentando a consideración de la honorable asamblea nacional constituyente para su revisión análisis y aprobación un proyecto para elevar el rango de ley orgánica a ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana reforma ordenada por nuestro comandante en jefe que ha sido estructurado con el fin de fortalecer su carácter popular traduciéndose texto en el fortalecimiento de la milicia bolivariana creada e incorporada en la ley orgánica de la fuerza armada nacional en el año 2008 la cual en palabras de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros es el logro de la fuerza armada nacional bolivariana y de la unión cívico-militar y así derrumbar para siempre los muros separatistas entre civiles y militares promovidos por el modelo discriminador punto fijista quien no se haya percatado de que esa fusión ha sido determinante para enfrentar los embates de la guerra económica y el asedio imperialista cuyo único objetivo es esquilmar nuestras riquezas no ha entendido la magnitud de esa doctrina frente a lo que está sucediendo de no existir la consolidación cívico-militar hace tiempo seríamos la nueva colonia norteamericana por eso la necesidad de incorporar a la milicia bolivariana como pueblo en armas para fortalecer y complementar la capacidad defensiva de la patria en el marco de una estrategia defensiva nacional dándole a cada hombre y mujer un arma un lugar y una misión en cada calle en cada pueblo en cada comunidad en cada comuna en cada fábrica haciendo en cada industria junto a los trabajadores a nuestra patria verdaderamente inexpugnable sepan que para la fecha se han registrado más de 3 millones de milicianos y milicianas que de manera voluntaria y decidida acuden a la defensa de la patria en evidente respuesta a los embates de la guerra no convencional el mundo entero y el mismo pueblo de Venezuela debe dar lectura correcta a esta señal que está dando el pueblo de Venezuela colectivamente y en masa para responder a las agresiones imperiales de Norteamérica de los Estados Unidos de Norteamérica correcta lectura a esa incorporación voluntaria y decidida y patriótica de los venezolanos y las venezolanas a la defensa toda de la patria de igual manera se propone en este proyecto continuar con el fortalecimiento del sistema defensivo territorial adecuar la estructura de participación activa del sector defensa en el desarrollo nacional contemplando la inclusión de una zona económica militar como instrumento de sustentabilidad y sostenibilidad logística también se profundice en los aspectos filosóficos y doctrinarios ratificando escúchese bien su carácter bolivariano popular antiimperialista y antioligárquico allí está en la ley claramente expresamente y tácitamente escrito en clara correspondencia con el ideario del libertador consagrado en esta constitución así mientras aquí continuamos defendiendo nuestras conquistas sociales y el derecho de vivir en paz desarrollando los instrumentos que nos permitan mantener a Venezuela de pie digna independiente y soberana se preguntan en el mundo ¿por qué no han podido con la patria de Bolívar? ¿cómo ese pueblo resiste la remetida inescrupulosa del imperialismo? la respuesta está aquí está en nuestra historia está en esta constitución y está en la unión cívico-militar que es y seguirá siendo seguirá siendo un instrumento vital para la vida de la patria y de la revolución bolivariana de ser aprobado este proyecto señor presidente de la asamblea nacional constituyente de ser aprobado este proyecto de ley constitucional la fuerza armada nacional bolivariana fortalecerá su vida institucional y le dará mayor capacidad de respuesta para enfrentar las viejas y nuevas amenazas mi comandante en jefe orden cumplida dejo en manos de la asamblea nacional constituyente este proyecto de ley constitucional y nuestro destino no es sino vencer por la patria por la paz por la vida nosotros venceremos leales siempre hasta la victoria siempre muchísimas gracias escuchamos escuchamos palabras del general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa quien en este discurso ha dado a conocer lo que es la entrega de un proyecto de ley constitucional para el fortalecimiento de la fuerza armada nacional bolivariana sobre todo la permanencia de la unión cívico militar a través de la milicia bolivariana más de 3 millones ya inscritos lo cual refleja el espíritu de los venezolanos por la defensa de la patria también destacar como parte de las reflexiones lo que es este trabajo de la fuerza armada nacional bolivariana Padrino López tenga usted la certeza y así puede comunicarlo la asamblea nacional constituyente establecerá el cronograma respectivo de discusión de debates y Dios mediante pensando en una fecha histórica para la patria de la nueva doctrina militar nosotros el 4 de febrero del año 2020 deberíamos tener lista esta ley para ser aprobada por nuestra asamblea nacional constituyente 28 años después 28 años después perdóneme que no había saludado a un extraordinario ser humano compañero de luchas y de todas las batallas hoy día contralor general de la república el Luis amoroso pero quien fue secretario de la asamblea nacional constituyente del año 99 y ha estado presente en todas las luchas que hemos dado desde la asamblea nacional de Venezuela de nuestra patria gracias compañero el Luis amoroso esta asamblea nacional constituyente se complace en darle la palabra a un constituyente del año 99 y que gracias a él hoy día Venezuela nuestra patria vive un nuevo proceso constituyente por la convocatoria realizada que el primero de mayo del año 2017 me refiero a darle el derecho de palabra a nuestro presidente querido hermano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela vamos a escuchar en estos momentos también las palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros quien también cumplió un rol estelar como constituyente en el año 1999 y que hoy como ha dicho el presidente de la asamblea nacional constituyente ha encabezado otro proceso similar queridos compañeros hermanos y hermanas muy motivado y complacido por las extraordinarias reflexiones orientaciones ideas expuestas en esta asociación solemne con motivo de los 20 años del referéndum aprobatorio de la constitución de la república bolivariana de Venezuela una feliz idea que la asamblea nacional constituyente de este año 2019 quien iba a pensar los 20 años después el poder constituyente originario iba a estar vivo y activado a través de una asamblea nacional constituyente poderosa como la que tenemos en Venezuela aquí en este hemiciclo tan hermoso con un poco de ácaros nada más para nosotros los alérgicos nos pega un hemiciclo hermosísimo de verdad uno viene para acá y se siente en un templo un verdadero templo de la patria aquí en el palacio federal legislativo reflexiones pertinentes sólidas que nos dicen doctor Germán Escarra querido compañero constitucionalista filósofo constituyente del 99 al 2000 siempre que nos dicen compañera Nori Herrera líder del poder comunal del poder popular constituyente que nos dicen querido compañero general en jefe Vladimir Padrino López que tenemos un sólido pensamiento nacional pudiéramos decir cívico militar es admirable de verdad escuchado con atención y admiración las reflexiones que nos han traído estos tres venezolanos que representan la idea constituyente originaria Escarra era miembro activo de la comisión constitucional que apoyó al comandante Hugo Chávez como candidato presidencial como presidente electo y como presidente constitucional en el año 98 y 99 y corredactor doctor Escarra corredactor del texto constitucional definitivo que un día como hoy en medio de un diluvio de una lluvia nunca antes vista nuestro pueblo por el 71% de los participantes aprobó como documento carta magna fundamental de la república un sólido pensamiento nacional bolivariano un sólido pensamiento revolucionario que ha tenido y tiene la capacidad de renovarse desde la raíz de renovarse desde la experiencia compartida de renovarse desde la lucha diaria de renovarse desde los retos presentes y desde la visión de futuro ahí está una clave que aprendimos de nuestro comandante Chávez que nos mira de frente así siempre nos mira de frente comandante Hugo Chávez y nos exige sentido de la realidad sentido del futuro renovación permanente rectificación permanente cambio permanente y una revolución como la nuestra en 20 años ha demostrado su capacidad de renovación de cambio permanente de encarnar las ideas de futuro adaptándolas a cada momento y siendo leal a la raíz a la raíz a la raíz histórica de Bolívar no es poca cosa yo vengo llegando de La Habana ahorita nos fuimos Sil y yo de luna de miel a La Habana ¿verdad Sil? ¿qué dice? no mentira fuimos a la cumbre de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América el ALBA estuvimos allá con los pueblos del ALBA con los gobernantes del ALBA con nuestro hermano Miguel Mario Díaz Canel presidente de la República de Cuba ayer nos encontramos largamente con un lúcido y enérgico general de ejército Raúl Castro Ruz desde Venezuela le damos nuestro saludo querido hermano mayor allí estuvimos en el ALBA ratificando desde la raíz en medio de un combate intenso de avances retrocesos derrotas victorias saliendo del knockout del golpe de estado de Bolivia listos en el centro del RIM para seguir el combate desde el ALBA por la independencia la soberanía y la unión de los pueblos de América Latina del Caribe y de la humanidad entera prestos listos y dispuestos a la batalla y llegando de La Habana este hermoso encuentro esa hermosa movilización del pueblo en las calles de Caracas hoy ahí están las imágenes de un pueblo que se autoconvoca por miles 20 años después un pueblo que sale a las calles en unión cívico-militar el comunero la comunera el miliciano la miliciana el militante la militante el hombre del pueblo el bolivariano el charrista en la calle diciendo 20 años y ahora es que falta 20 años y lo que vamos es para adelante 20 años todo con el pueblo siempre siempre con el pueblo si vamos a reflexionar con el pueblo si vamos a marchar con el pueblo si vamos a tomar decisiones con el pueblo siempre por eso feliz la idea Darío Vivas al Congreso Bolivariano de los Pueblos Don Aristóbulo feliz idea del Congreso Bolivariano de los Pueblos de autoconvocarse hoy a las calles domingo un domingo también fue 15 de diciembre de 1999 se iba el año 99 muchos de los que nos escuchan y nos ven aquí o en el mundo eran pequeñines muy jóvenes o no habían nacido han pasado 20 años los que hoy tienen 30 años tenían 10 años estaban pendientes de lo suyo un 15 de diciembre haciéndole la carta al niño Jesús o a Santa Claus algunos le hacen la carta a Santa Claus y algunos a San Nicolás este año San Nicolás está en posibilidad de traer regalos es más ya están llegando los regalos de San Nicolás y del niño Jesús a los barrios y de las comunidades a ti te llegó tu regalo Diosdado compañero Diosdado Cabello su excelencia presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Tania Díaz Gladys Requena Fidel Vázquez Carolis Delgado sus excelencias señor Contralor y presidente del Poder Moral Republicano Elvis Guidrobo amoroso un día como hoy extrañamente las lluvias se prolongaron no existía Néstor Reverol todavía que por decreto acaba las lluvias el 30 de noviembre como este año acabó las lluvias este año hasta el 30 de noviembre llueve y no ha llovido más el jueves 12 de diciembre recuerdo en la avenida Bolívar nos cayó un severendo palo de agua y llovió el viernes 13 el sábado 14 no paró la lluvia y el 15 salimos a botar el pueblo en medio de un diluvio lluvia lluvia extraña por su magnitud que provocaron la tragedia más dolorosa que enlutó a miles y miles de hogares venezolanos en La Guaira en Caracas en Miranda en Anzuategui en Sucre en Falcón y en buena parte del territorio nacional hoy recordamos con respeto y elevamos nuestra oración por todas las víctimas de las lluvias de aquel 15 16 de diciembre del año 1999 y recordamos un día donde se cruzó la esperanza del nacimiento de un nuevo tiempo del nacimiento de la república ahora bolivariana de la aprobación popular por primera vez en la historia de una constitución por parte del pueblo y la tragedia y el dolor que enlutó a miles de hogares era domingo y el pueblo en medio de aquel chaparrón salió a las calles como yo se lo explicaba a unos niños y a unas niñas que estaban el viernes pero honesto en el acto en que hemos convertido la casa presidencial de la casona en la casona cultural Aquiles Nazoa y desde el viernes vive en la casona Aquiles Nazoa la cultura y está abierta el pueblo como museo el viernes pueden ir cuando quieran está abierta de jueves a domingo para el público y todos los días hay conciertos recitales de poesía talleres de pintura obras de teatro infantil juvenil en un centro cultural muy hermoso de paso y además le hacen su visita guiada por todos los espacios de la casona para que se enteren de cómo era eso pues vean sus espacios como tal ese día yo le explicaba a los niños queridos constituyentes de 1999 quiero saludar a mis compañeros y compañeras que están presentes hoy y a los que no están presentes los saludo con mucho aprecio y cariño a todos los constituyentes más allá de lo que sea su idea política más allá de las diferencias que en 20 años hayamos tenido mi saludo especial y agradecimiento histórico a todos los constituyentes de 1999 Aristóbulo Isturi el profe Wilmar Castro Soteldo de portuguesa María Iris Varela que le ganó a Carlos Andrés Pérez allá en San Cristóbal Elvis Amoroso secretario de la constituyente Germán Escarra constituyente por lista nacional Cristóbal Jiménez constituyente de Apure Noelí Pocaterra constituyente de los pueblos indígenas Biel Mamora constituyente capitán joven capitán militar constituyente de Caracas fue Miranda correcto Francisco José Amelias joven constituyente joven capitán de entonces ahora es teniente coronel de Carabobo Elías Agua constituyente de Miranda camarada Temístocle Salazar constituyente del Táchira Gerardo Márquez constituyente Trujillos José Vicente Rangel Ábalos constituyente de Miranda hoy alcalde de Petare Victoria Mata constituyente Eterna del Bolívar del Estado Bolívar constituyente de 1840 por allá Saúl Ortega constituyente de Carabobo Marélis Pérez Marcano constituyente de Monaga Sol Muset de Primera constituyente lista nacional ¿verdad Sol? lista nacional ¿fuiste? de Falcón Braulio Álvarez constituyente de los pueblos campesinos de Yaracuy hijo de Carlos Mar y de María Leónza Braulio Álvarez María de Queipo constituyente del Zulia y de Alfonso Feinol del Zulia mi saludo compañero yo le explicaba a los niños como por primera vez en la historia nuestro amado comandante Hugo Chávez democratizó la vida tiene apenas un año el primer año de su llegada al poder político demostró compañero Vladimir Padrino como usted lo ha dicho en su discurso extraordinario discurso de ideas de valores compañero Padrino demostró el concepto profundamente humanista el concepto democrático la fe en el poder del pueblo que tenía el comandante Chávez que no eran promesas electorales en falso que había hecho en la campaña electoral de los años 97 y 98 todos los candidatos presidenciales de este mundo hasta que llegó Chávez lo único que hacían y aún hacen es prometer mentir y mentir Chávez lo decía en su discurso un chiste viejo de alguien que llega a prometer en un pueblo para conseguir los votos de ese pueblo y les voy a construir un puente sobre el río decía Chávez en su campaña electoral y la gente le decía disculpe candidato aquí no hay río también les voy a construir el río la demagogia propia de la política de la democracia burguesa representativa la demagogia propia de los politiqueros del populismo de derecha de la burguesía y de quienes reproducen a veces sin saberlo la ideología populista burguesa demagógica a veces la reproducen sin saberlo comandante Chávez le señaló al pueblo un camino para refundar la patria para reunificar la patria y le habló al pueblo de la revolución democrática del proceso popular constituyente del poder constituyente originario le habló al pueblo con la verdad y en el primer año fue extraordinario hace 20 años 1999 25 de abril de 1999 se hizo en Venezuela el primer referendo consultivo de la historia de 200 años de república ¿por qué no lo hizo la derecha si tuvo 200 años en el poder? ¿por qué no lo hizo Ramos Aluc y Acción Democrática? ¿por qué no lo hizo el viejo Copey? ¿por qué no lo hizo el poder que hasta ese día se había constituido en el país? fue Chávez el gran democratizador de la vida republicana de la vida política del país el que convocó el primer referéndum consultivo con carácter obligante aquel 25 de abril de 1999 para hacerle dos preguntas al pueblo oído a la juventud ustedes no vivieron esto algunos lo han leído no sé si esto se enseña en las escuelas Aristóbulo o en los liceos se enseña está en los libros de texto se preguntó dos cosas yo le explicaba esto a los niños en la casona primero si estaba de acuerdo que se convocara una asamblea nacional constituyente para refundar el estado para refundar la república sí o no primera vez en la historia y segundo lugar se consultaban las bases comiciales de cuántos constituyentes había que elegir cómo se iban a elegir a nivel local regional y nacional y fue una campaña intensa de motivación del pueblo de información del pueblo y el 25 de abril de 1999 el pueblo de Venezuela era martes primera vez que se hacía unas elecciones un día fuera del domingo recuerdo recuerdo que días antes hubo gente recuerdo en reuniones con el comandante Chávez que le dijo comandante para qué vamos a hacer ese referendo dejemos esto así gobierne sus cinco años y Chávez dijo yo no llegué aquí para hacer un gobierno más yo llegué para hacer una revolución popular una revolución de independencia una revolución del siglo XXI para el siglo XXI y los resultados fueron evidentes más del 80% de los votantes aprobaron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente originaria supraconstitucional plenipotenciaria no como la constituyente que quiere convocar Piñera en Chile una constituyente maniatada sometida derivada para que la burguesía acabe con el sueño constituyente de Chile no en Venezuela se convocó con Chávez una constituyente libertaria originaria popular de plenos poderes verdaderamente democrática Cristóbal Jiménez yo lo nombré y apure si lo nombré pues no te pusiste corbata Cristóbal había que venir elegante hoy 25 de abril el 25 de julio se convocó las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente muchacho Robeza tú que tienes 25 años eras una niña Pedro Infante tú no te acuerdas de eso tú eras un niño César Trump los jóvenes pues algunos en el gabinete otros en la constituyente otros en las calles la revolución llegó cambiándolo todo Dios dado una elección puede ser un lunes un martes un miércoles un jueves cuando la constituyente convoque como va a convocar las elecciones para renovar la Asamblea Nacional del año 2020 puedes convocar cualquier día no es necesario un domingo digo yo una reflexión y pensando en voz alta cuando el poder constituyente usando sus facultades convoque a la elección de la Asamblea Nacional puede ser cualquier día del 2020 en diálogo nacional eso sí 25 de julio y se dio un fenómeno por la disciplina del voto revolucionario bolivariano y chavista de 135 ¿verdad? 135 constituyentes ciento ciento treinta y un constituyentes la revolución sacó 126 constituyentes sin contar a los tres constituyentes de los pueblos indígenas que fueron elegidos por primera vez en la historia los pueblos indígenas tuvieron representación directa y fueron electos por su propia metodología milenaria y ancestral como debe ser en aquel momento eran tres ya tres es muy poco digo yo pueden ser mucho más digo hacia el futuro 25 de julio el 3 de agosto fue nos instalamos en la en la la magna de la universidad central de venezuela el 5 de agosto recibimos al comandante hugo chávez quien puso su cargo a la orden y se subordinó plenamente al carácter originario y plenipotenciario y de la asamblea constituyente y desde agosto empezamos a cumplir el mandato popular el mandato de la constituyente del 99 era muy claro refundar las bases de la república refundar el estado y escribir una nueva constitución popular de carácter republicano y bolivariano para el país era un mandato expreso y en eso nos concentramos a trabajar intensamente duramente concentrado Dios dado me prestó por aquí la lista de comisiones de la época todas estas cosas hay que conocerlas estudiarlas compartirlas estamos cumpliendo 20 años construir esta historia 21 comisiones tenía ¿cuántas comisiones tiene esta constituyente? 22 le gana por una la comisión de participación ciudadana que la presidió un joven constituyente de Caracas mejor conocido como Nicolás Maduro joven e inquieto la comisión de disposiciones fundamentales soberanía y espacios territoriales la presidió el constituyente Daniel Díaz creo que era de Bolívar ¿no? la comisión de integración y relaciones con la comunidad internacional el constituyente Freddy Gutiérrez creo que se metió escuálido muy amigo mío tengo un amigo escuálido suele ocurrir la comisión de régimen político democracia participativa referéndum sistemas electorales fue una supercomisión y la presidió un superconstituyente nuestro querido camarada William Lara un gran constituyente un gran líder revolucionario un gran compañero la comisión de poder electoral la presidió el constituyente Elías López Portillo de Anzuate la comisión sobre la forma del estado y los asuntos de los estados municipios y el federalismo la presidió Segundo Meléndez miembro de la oposición en la mesa de diálogo nacional la comisión del poder ejecutivo la presidió Ricardo Convella la comisión del poder legislativo la presidió don David de Lima ¿dónde está David de Lima ahora? en asuntos públicos por ahí la comisión de administración de justicia la presidió Elio Gómez Grillo profesor paz descansa la comisión del poder o controlora la presidió Miguel Madrid Bustamante ¿te acuerdas de Miguel Madrid? mi saludo Miguel Madrid Bustamante donde esté querido amigo la comisión de nacionalidad y ciudadanía la presidió Alan Brever Caria y luego de redactar los artículos los borraba y luego le tocó redactar el decreto de Carmón Estanga y de ahí Juyo la comisión de derechos humanos garantías constitucionales deberes constitucionales derechos individuales la presidió nada más y nada menos que el poeta y gran constituyente Tarek William Saab fiscal general de la república hoy la comisión de derechos sociales y de familia salud mujer infancia ancianos y discapacitados la presidió la compañera Marisabel de Chávez nuestro saludo Marisabel constituyente del 99 la comisión de educación cultura ciencia y tecnología la presidió que en paz descanse el doctor Edmundo Chirino la comisión de ambiente derecho de ambiente etcétera etcétera Atala Uriana compañera Guayuno del Zulia Atala ¿no te acuerdas de Atala Uriana Noelí? muy amiga tuya la comisión de derechos de pueblos indígenas y se llamaba de relación del estado con los pueblos indígenas la presidió nada más y nada menos que la chamana mayor de Venezuela Noelí Pocaterra querida camarada madre hermana mayor la comisión del sistema de defensa y de las fuerzas armadas nacionales se llamaba la presidió el general Francisco Visconti constituyente nacional la comisión de lo económico y lo social ahí hubo cuchillo compadre en esa comisión yo me acuerdo que yo no era de esa comisión pero asistía y no me salía de ahí porque ahí nos estaban metiendo más de un ¿cómo se llama? un gazapo la presidía que en paz descanse también Alfredo Peña ¿se acuerdan de Alfredo Peña? paz descanse que Dios lo haya perdonado todos sus pecados la comisión para la modificación y protección de la constitución la presidió el constituyente Manuel Quijada también que paz descanse la comisión de las disposiciones transitorias la presidió Pablo Medina creo que anda a un psiquiátrico ¿no? en Miami que dice Diosdado y la comisión constitucional corredactora de la constitución la presidió nada más y nada menos que nuestro querido profesor Germán Escarra 25 de julio intensamente trabajamos los meses de agosto septiembre y en octubre luego de intensos debates yo me acuerdo que nosotros en la comisión de participación ciudadana entre otras iniciativas para entonces hicimos un programa llamado diálogo constituyente ¿ustedes se acuerdan? que lo hacíamos aquí abajo yo era uno de los moderadores animadores de diálogo constituyente junto a Vladimir Villegas Vladimir William Lara William Lara también debatíamos dos tres horas antes de la plenaria debatíamos en vivo y directo por televisión por radio en videoconferencia conectado con todo el país los artículos que iban a ser ventilados en la plenaria de la constituyente sobre eso hay imágenes yo le dije al ministro Márquez consiguieron no consiguieron las imágenes sobre eso hay imágenes por ahí pasaron todos los constituyentes a explicarle a debatir por ahí tuvimos invitados yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché Diosdado el nombre de Primero Justicia y un tal Julio Borges hoy muy cuestionado por asesino por malandro fue en esa época porque hicimos una videoconferencia donde inclusive ese sector de jóvenes ricachones de la derecha participaba en las consultas abiertas que hacía la asamblea nacional constituyente de la magna ley de la república ellos fueron candidatos en su momento pero no los eligió el pueblo fue la primera derrota que les dio el pueblo en octubre ya teníamos con un gran debate nacional un gran debate nacional la propuesta de constitución y nos correspondió en el año en el mes de noviembre del año 99 salir a las calles a debatir la propuesta de constitución con el pueblo primera vez en la historia republicana de américa latina y del caribe de américa primera vez que una constitución era redactada de puertas abiertas al pueblo era debatida y consultada con el pueblo y primera vez en la historia republicana de nuestra patria gracias a chávez que se consultaba un texto constitucional para que el pueblo dijera si estaba de acuerdo que fuera la carta magna de la república o no estaba de acuerdo primera vez nunca antes sucedió y eso fijó un tiempo histórico nuevo en américa latina que está abierto no por casualidad el pueblo de chile habla y grita en las calles constituyentes no por casualidad el pueblo de ecuador hizo su proceso constituyente el pueblo boliviano hizo su proceso constituyente y está abierto el camino constituyente por eso conmemorar hoy debe ser eso 20 años de la primera vez que en la historia se consultó un camino constitucional y esa es la fuerza moral esa es la fuerza que puede explicar buena parte de las preguntas que padrino hacía y que se hace el mundo porque en Venezuela todos los planes golpistas intervencionistas todos los planes de boicot todas las amenazas no funcionan para acabar con su proceso inédito de revolución democrática humanista de revolución bolivariana del socialismo del siglo XXI ¿por qué? una primera respuesta podría ser porque tenemos la legitimidad la moral y la fuerza espiritual de un pueblo que dijo sí al camino constitucional al camino revolucionario porque tenemos la legitimidad de origen profunda que no tiene nadie en este mundo porque hemos construido un camino y hemos ido hilando con la verdad de cada tiempo de cada momento porque hemos sido leal al cumplimiento de este mandato que nos dio el pueblo hace 20 años para desarrollar este instrumento uno se pone a revisar la constitución yo traía un discurso escrito pero se quedó corto ante los discursos y las reflexiones motivadoras del doctor Escarra de Noris y del general Padrino si uno hace un balance concienzudo se puede dar cuenta que son muchas cosas que se han hecho para garantizar plenamente los derechos humanos y el sistema de derechos humanos hay muchas cosas por hacer en una dinámica muy dialéctica a veces de avance y retroceso de reproducción del viejo estado autoritario y de lucha contra ser viejos estados corruptos y autoritarios hay muchas cosas por hacer pero cuánto se ha avanzado entre lo que fue la cuarta república y el nuevo estado de justicia social y derecho cuánto se ha avanzado en la construcción del sistema de educación pública gratuita y de calidad para todo el pueblo del cielo a la tierra hay muchos que dirían falta todavía claro que falta pero cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de la letra y del mandato constitucional en la educación pública gratuita y de calidad cuánto se ha avanzado en la construcción de un sistema de seguridad social que a través de las misiones y grandes misiones proteja integralmente al ser humano ponga al ser humano en el centro si no fuera por el sistema de seguridad social de las misiones y grandes misiones hubiera sido imposible soportar la embestida brutal del imperio norteamericano a nuestra economía a nuestra riqueza y a la vida de nuestro país ha sido el gran escudo cuánto se ha avanzado en algo que parecía un sueño y a veces hasta una mentira en la construcción del derecho a la vivienda y el hábitat del pueblo ese concepto por primera vez lo escuchamos en la constituyente el derecho a la vivienda y al hábitat no solo a la vivienda también al hábitat el derecho a la ciudad dentro de 10 días más o menos estaré entregando con orgullo y pasión chavista la vivienda 3 millones construida en esta etapa de la gran misión vivienda Venezuela que sumada escuchen este dato este es el ministro Villarreal cuántas viviendas se construyeron antes de la gran misión vivienda Venezuela sumada esas cifras hay que consolidarlas sumada a lo que construyó la revolución desde el 99 hasta el 2011 pasan los 4 millones de viviendas lo que construyó antes todavía sin sin un concepto tan claro de la vértice vértices milagrosos que nos han permitido en tiempos de vacas flacas en tiempos de guerra económica en tiempos de bloqueo en tiempos de persecución financiera seguir el ritmo de construcción de 500 mil de 500 mil viviendas por año cuando nosotros muy jóvenes veíamos el derecho a la vivienda y el hábitat Aristóbulo que es eso donde existe eso y la derecha se acampaña son promesas son mentiras falta mucho por hacer claro que sí vamos a llegar a 3 millones de la gran misión vivienda Venezuela y vamos rumbo a los 5 millones de vivienda 2025 en el plan de la patria 2025 llegaremos a las 5 millones o más el derecho a la cultura el rescate de la identidad nacional el rescate de los valores de la venezolanidad de la nueva venezolanidad los derechos de dignidad que a veces se dice se dice que son inmateriales pero a veces son más materiales de lo que uno quiere porque los valores de la nueva venezolanidad los valores de la dignidad de la identidad nacional la cultura nacional rescatada que hemos logrado con esta constitución en 20 años es lo que nos mantiene de pie como pueblo unidos espiritualmente como pueblo hay muchas cosas todavía en el campo de la economía la materia pendiente para ir ordenando un nuevo régimen un nuevo sistema un nuevo modelo económico un uso autosustentable productivo profundamente justo solidario el desarrollo científico tecnológico hay muchas tareas todavía que le toca a nuestro pueblo en debate democrático establecer pero lo que si podemos decir hoy aquí tengo la constitución original que firmamos todos aquí está la firma de todos nosotros muy joven aquí está la firma abrí salió la firma de Gerardo Márquez gilmer hay de machín que va a descanse bien mamora mira tu firma bien mamora aquí está William Lara esta fue la constitución empastada original que se la entregó exactamente como ustedes ven en la pantalla a nuestro comandante Hugo Chávez en este mismo hemiciclo y fue la constitución base que salió a consulta nacional y este fue el documento oficial que fue aprobado hace 20 años por el pueblo lo tengo en mis manos y lo abrazo en compromiso porque no sé si ha habido otra revolución como la bolivariana que tenga un compromiso tan presente tan apasionado con la letra constitucional con el proyecto original como la nuestra nuestro proyecto es apasionado nuestro compromiso es apasionado porque Chávez logró confeccionar dibujar un proyecto de futuro un proyecto de siglos y de donde lo tomó del gran Bolívar dicen que este cuadro que está aquí es uno de los cuadros que el rostro pudiera ser más exacto de quien fue Bolívar porque fue un cuadro posado por el propio libertador este cuadro original que reposa y es guardado en este templo de la patria el hemiciclo protocolar ese rostro dicen que es el rostro de Bolívar posado por el mismo le mandó este cuadro a su hermana a María Antonia su querida María Antonia Bolívar no han visto no han visto la serie en Netflix los que tengan acceso a Netflix vean la serie Bolívar la recomiendo yo la critiqué antes de verla y cometí un error por eso uno no puede hablar de lo que no ha visto y no conoce si no puede decía Mao Zedong cuando era jovencito lo leímos ¿te acuerdas Mareli? que leíamos a Mao Zedong el que no conoce algo no tiene derecho a opinar decía Mao Zedong y yo me puse a opinar por prejuicio uno no puede estar prejuiciado ni con los enemigos por prejuicio con la oligarquía colombiana dije esa serie Bolívar que están haciendo para tergiversar y cometí un error tremenda serie es la visión de Bolívar en su paso por Colombia el actor que hace Bolívar el segundo Bolívar todos son buenos pero sobre todo el segundo es extraordinario las dos actrices que hacen Manuela Zayn fuera de serie Manuelita Zayn ahí vibra brilla nuestra gran libertadora libertador general en jefa Manuel Zayn así que de allí sacó el gran comandante Hugo Chávez el proyecto lo estudió lo conoció a fondo el proyecto de Bolívar lo interpretó y lo trajo al siglo XXI perfectamente válido pertinente las ideas de Bolívar para los siglos futuros se ha comprobado que es la idea bolivariana la que le permite a la patria estar de pie y plantearse en independencia y en paz los grandes objetivos futuros los grandes objetivos en el año en el año 2017 tuvimos que hacer uso constitucional de los instrumentos que nos dejó el derecho constitucional bolivariano de 1999 frente a graves peligros y amenazas contra la patria luego de reflexionar salidas caminos hacia adelante digo hacia adelante porque el enemigo quería frente a la violencia del 2017 que nosotros diéramos un paso atrás que yo me rindiera que yo traicionara al pueblo y yo lo dije y lo digo aquí y lo diré siempre nosotros no estamos aquí para rendirnos jamás ni para traicionar al pueblo nosotros estamos aquí para llevar este proceso en fase de resistencia siempre a la victoria a abrirle los caminos de la democracia y de la paz en el año 2017 llegando Donald Trump empezó la política extremista de violencia contra la revolución bolivariana alinearon a toda la derecha en un solo plan la financiaron la lanzaron a las guarimbas 120 días de guarimbas de violencia más de 100 víctimas mortales por culpa de la derecha de la violencia de la guarimba gente quemada más de 29 de esas 100 víctimas quemadas vivas por parecer chavista por ser moreno de piel hay casos emblemáticos aquí en Caracas en Barquisimeto un teniente de la Guardia Nacional fue capturado vivo amarrado y lo quemaron vivo ¿quién lo hizo a la derecha? y frente a esas circunstancias teníamos que buscar un camino para pacificar el país y buscamos en la constitución y había una sola salida una sola convocar el poder constituyente originario para restablecer la paz y la unión nacional para ganar la paz en democracia y en libertad no decretamos toque de queda no decretamos estado de sitio no decretamos constituyente popular y convocamos una constituyente popular de acuerdo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como dicen los militares en ese caso sacamos la reserva moral ética constitucional democrática republicana del país esta constituyente fue convocada para la paz para la unión nacional fue convocada para proteger el estado de derecho para proteger y constitucionalizar por distintas vías los nuevos grandes temas de las misiones socialistas del poder comunal de los derechos de los pueblos indígenas de ampliación de la democracia esta constituyente ha cumplido y sobre cumplido en su función para promover la democracia hay que verle la cara a la constituyente ha convocado tres procesos electorales impecables naguará yo he pensado compañero Saúl Elías Aristóbulo yo he pensado cosas que he pensado y ayudo y pido ayuda para el pensamiento creador que una revolución como la nuestra necesita el poder constituyente activado cada cierto tiempo porque son poderes extraordinarios para acciones y logros extraordinarios esta revolución se va escribiendo y va haciendo una nueva historia esta revolución nadie nos la escribió nadie puso el guión solamente la piedra fundamental de Bolívar y el pensamiento dinámico del gran revolucionario que fue y que es el comandante Hugo Chávez esta constituyente está allí compadre así de pie vigilante y ceñuda como dice mosca pues llevando adelante sus grandes tareas esta constituyente ha decidido de manera plenipotenciaria legal y constitucional sesionar por lo menos hasta diciembre del 2020 y se ha planteado en el ejercicio de sus funciones y hay que coordinar estrechamente se ha planteado darle rango de ley constitucional de ley constituyente a grandes temas del país a las misiones a las comunas y ahora a la ley de la fuerza armada nacional bolivariana que va a ser ley constitucional ley constituyente de la república para establecer la doctrina bolivariana para darle el carácter antiimperialista antioligárquico zamorista bolivariano y chavista a la fuerza armada nacional bolivariana ahí está la ley si se pregunta la constituyente que vamos a hacer el 2020 aprobar las leyes constitucionales y constituyentes fundamentales de la república por ejemplo entre otras tareas vigilar los procesos electorales de la república vigilar la paz de la república este año se pretendió una ridiculez el 30 de abril recuerda pretendían un grupo de conjurados y complotados su primer decreto del golpe de estado fallido ridículo frustrado del 30 de abril ustedes saben cuál era el primer decreto disolver la asamblea nacional constituyente porque la derecha dice que no reconoce la constituyente pero lo primero que busca es disolver la asamblea nacional constituyente como que pudieran nadie puede disolver la asamblea nacional constituyente es la constituyente la que puede destituir o disolver cualquier poder constituido de este país que lo sepa quien no lo sabe y que lo sepa quien lo sabe también y ustedes saben que ante una decisión de la constituyente la que sea que le dé un mandato al poder constituido ejecutivo no nos temblará el pulso para actuar donde haya que actuar ustedes lo saben hay un pacto de cohabitación con el poder legislativo actual en desacato pacto de cohabitación que si lo hay si me lo preguntan Jorge Rodríguez ministro de comunicación si algún periodista me preguntara Jorge si algún periodista me preguntaran presidente Maduro hay un pacto de cohabitación con el poder legislativo yo diría hay un pacto de cohabitación para respetar el poder legislativo en la medida que respete la constitución y no se coma la luz el próximo año los venezolanos y venezolanas tendremos la oportunidad todas las encuestas señalan que más del 65% de los venezolanos y las venezolanas quieren elegir una nueva asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela y nosotros vamos a elecciones legislativas y vamos a votar alegres contentos hay que hay muchos de ustedes que tienen cara de candidatos y de candidatas levanten la mano Francisco Torreal va ahí mismo levanta la mano para ser candidato ¿tú quieres ser otra vez diputado Francisco? bueno sometase al pueblo ¿quién más? a mí me gusta ser diputado ¿verdad Silvia? es una de las cosas más maravillosas que hay en la asamblea nacional legal en acato y uno en el debate eso sí con la mayoría a favor nuestro yo llamo a los venezolanos a todos los partidos políticos a prepararnos porque más temprano que tarde habrá elecciones legislativas y Venezuela tendrá una nueva asamblea nacional surgida del voto popular como manda la constitución en el año 2020 ahora hay una mesa nacional de diálogo y la asamblea nacional en desacato tiene una comisión preliminar para nombrar el CNE todos los días hay diálogo del lado de la oposición hay honorables personalidades como Stalin González como Vicente Díaz Gerardo Blei entre otros que representan la parte de diálogo de la oposición con nosotros y se comunican todos los días con nosotros todos los días y hay reuniones en la mesa nacional de diálogo es público abierto público notorio y comunicacional el diálogo y se está buscando un consenso para nombrar un nuevo consejo nacional electoral que dé más amplias garantías para las elecciones y yo digo aquí frente a ustedes constituyentes que tienen que participar en ese consenso activamente tienen que vigilar el consenso señores constituyentes con los poderes que le da la constitución yo les digo a ustedes señores constituyentes que como jefe de estado estoy totalmente de acuerdo en eliminar de la asamblea nacional en desacato toda la oposición y todo el bolivaranismo saquemos una fórmula de consenso para un nuevo consejo nacional electoral estoy de acuerdo con el consenso democracia diálogo acuerdos pero mientras estamos en eso la conspiración continúa ayer el ministro Jorge Rodríguez mostró una parte de los testimonios videos y pruebas que tenemos de una conspiración que pretendía activarse hoy 15 de diciembre para atacar varios cuarteles del ejército bolivariano y de la guardia nacional bolivariana en varias ciudades del país para provocar un baño de sangre militar popular y ensombrecer y bañar de sangre las navidades y las festividades del pueblo de Venezuela en este fin de año 2019 gracias a la cooperación civil policial militar a la inteligencia logramos detectar a tiempo quien está detrás de esta conspiración un monstruo fascista Leopoldo López un monstruo fascista psicópata que ha estado en 20 años detrás de todos los hechos golpistas violentos siempre lleva la violencia en la sangre es un enfermo mental de la violencia y un ladrón además Leopoldo López lo digo quien está detrás de esto su subordinado Juan Guaidó personalmente quien está detrás de esto el gobierno de los Estados Unidos y tengo que contarles algo que ayer Jorge Rodríguez nos contó el viernes en la tarde noche se activaron las órdenes judiciales y de la fiscalía para capturar a los involucrados en esta conjura sangrienta una tarde en la noche yo reinauguré la casona cultural y me fui para Cuba con Silvia y una delegación tres horas de vuelo para la cumbre del Alba cuando llegué a La Habana el canciller Jorge Arriaza me recibe y me dice en tiempo real no se sabía todavía públicamente no era tendencia en las redes sociales todavía me dice Jimmy Story quien fue encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela y hoy está en Bogotá enviado por el departamento de Estado encargado de una embajada de Estados Unidos en Venezuela pero que queda en Bogotá quiere decir es el encargado de la conspiración contra Venezuela Jimmy Story James Story le dicen Jimmy que cuando estuvo en Venezuela quiso verse conmigo mil veces pero yo no lo pude recibir me decían que era muy dialogante un gran diplomático me decían pero yo no lo pude ver Jimmy Story desde Bogotá 8 de la noche sería llama a Carlos Ron vice canciller de Venezuela Carlos Ron fue encargado de negocios de Venezuela en Washington hasta hace poco el vice canciller para el norte de la cancillería y le dice Carlos Ron ¿qué está pasando con la diputada? no recuerdo el nombre con la diputada Janet Fermín ¿por qué la policía está al frente de su edificio y quiere llenar su casa? más nadie lo sabía te mando un video y le mando un video de la diputada que después seguro se conoció en las redes ustedes lo vieron donde ella dice que el gobierno la quería meter preso porque ella quiere votar el 5 de enero por Guaidó vota por quien tú quieres mi hija Diosdado va a votar por Guaidó el 5 de enero te puede votar por quien quiera a usted la estaba buscando la fiscalía y los tribunales porque usted estaba financiando coordinando y dirigiendo una conjura sangrienta para atacar cuarteles en Venezuela esa es la verdad por eso la están buscando y más temprana que tarde la justicia llegará 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 una diputada suplente que llame Jimmy Story a preocuparse por ella en el primer segundo en que comenzaba la operación legal mandada por un fiscal por un tribunal de captura para puesta a orden de la justicia de esta diputada suplente una diputada gris que no la conocen ni en su casa Jimmy Story que no llama nunca a Carlos Ron para ningún tema Jorge Rodríguez Diosdado compañero porque Jimmy Story llamó y apeló y buscó para que ustedes vean hasta donde la desesperación en que caen funcionarios gringos los lleva a cometer errores se desesperaron porque se dieron cuenta que le habíamos desmembrado y desmantelado la conjura que tenían para hoy 15 de diciembre se la derrotamos como dice Ceballos nuestro almirante en jefe los estertores de la conspiración 2019 pensaban atacar cuartel matar soldados nuestros de la patria pues lo que no saben es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a pesar de que está de vacaciones un contingente bien grande está alerta al mil por ciento y está presta lista y preparada para accionar con las armas de la república ante cualquier ataque venga de donde venga cuando venga máxima alerta Estado Mayor Superior máxima alerta Ejército Bolivariano máxima alerta Armada Bolivariana máxima alerta Aviación Militar Bolivariana máxima alerta Guardia Nacional Bolivariana máxima alerta Milicia Nacional Bolivariana para que usted militares de la patria se den cuenta hasta donde son capaces de llegar el Leopoldo López el Juan Guaidó la derecha en sus ambiciones se han enriquecido a manos llenas se han enriquecido a manos llenas y siguen empeñados en llenar de violencia y de sangre a Venezuela y no se lo podemos permitir no se lo podemos permitir tenemos que defender el derecho de nuestro pueblo a la paz a la convivencia a la armonía a la tolerancia a la felicidad social y sobre todo a unas navidades dos mil diecinueve felices en familia y en paz a lo largo y ancho de nuestra amada Venezuela paz 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 para Venezuela constituyente ha sido un año de conspiraciones embates golpe ha sido un año de aprendizaje también un año tengo que decirlo también de victoria así lo ven en el mundo así lo ve nuestro pueblo en medio de la lucha contra las dificultades de la guerra económica internacional de la guerra económica nacional tomando medidas todos los días para proteger a la familia al trabajador a la trabajadora esta semana vamos a un ensayo bonito pido a Dios en las alturas pido a nuestro Señor Jesucristo ay Dios Santo sus bendiciones su sabiduría porque esta semana va a arrancar una nueva etapa cuando estemos depositando a todos los pensionados y a todos los trabajadores públicos más de 8 millones de venezolanos el medio petro como aguinaldo estará arrancando una nueva etapa monetaria de protección económica y social a los trabajadores a las trabajadoras a los carnetizados a los pensionados y pensionadas joder Tarete el Aysami ¿estamos preparados? ¿para qué? ¿estamos preparados como para qué? porque él dice que sí Jocelyte Ramírez presidente del Petro ¿cómo te sientes? ¿estamos preparados? eso da como un frito en la barriguita aquí porque son cosas nuevas para nuestro pueblo ¿vale? y en el carnet de la patria le van a abrir a todos los pensionados y pensionadas vamos a empezar por ahí y a todos los trabajadores públicos Diosdado son 4 millones 500 mil pensionados y pensionadas y 3 millones 500 mil trabajadores y trabajadoras casi 8 millones más de 8 millones y ahí vamos a arrancar con el Petro nueva fórmula el Petro que hemos venido construyendo durante un año y medio casi dos años lo primero que hice con el Petro fue colocarle como respaldo 5 mil millones de barriles de petróleo del bloque Ayacucho ministro Quevedo está listo estamos ya perforando el bloque Ayacucho para poner los balancines y vamos a producir petróleo en el bloque Ayacucho solo para el Petro solo para el Petro y así hemos hecho mil cosas firmé acuerdos con 50 mil comercios del país y 50 mil comercios del país están listos para recibir el Petro ya lo están recibiendo hemos ido construyendo el ecosistema respuestas necesarias para superar la guerra económica y de donde viene el Petro de ese que nos mira de frente de ese que nos mira con su amor eterno de ese gigante Hugo Chávez Frías de él nos viene la idea del Petro él fue el que creó la idea del Petro yo lo que estoy es operativizándola claro que uno en su despliegue va creando cosas nuevas y la va adaptando a la tecnología a los nuevos tiempos pero si por faltar algo tenemos 30 millones de barriles de petróleo y productos primera vez que tenemos una reserva de 30 millones de barriles le he dado órdenes al ministro de petróleo esa reserva tiene que llegar algún día tenemos que construir las condiciones así en millones de barriles y los 30 millones de barriles lo firmé en certificado forman parte de la riqueza material física directa que sostiene al Petro para quien lo quiera reclamar los 30 millones de barriles vamos dando respuestas paso a paso compañeros tantas cosas 20 años viendo yo la conspiración de esta gente decía hasta cuando hasta cuando hasta cuando Dios mío hasta cuando van a seguir conspirando no fue suficiente el golpe de estado de abril 2002 y la derrota del golpe de estado no fue suficiente el sabotaje petrolero 2002-2003 y su derrota no fue suficiente la derrota de los guarimbas del 2004 no parece que no no fue suficiente la derrota aplastante de las guarimbas 2014 no fue suficiente la derrota política moral y electoral de las guarimbas 2017 no ha sido suficiente la derrota de todas las formas de guerra no convencional golpismo violencia conspiraciones del año 2019 pregunto te pregunto a ti Henry Ramos Alud pregunto te pregunto a ti Henry Ramos Alud que dice ser jefe político de ADE te pregunto a ti a ti Enrique Capriles Radosky te pregunto a ti Manuel Rosales que estás buchón y te estás enriqueciendo con monómeros te pregunto a ti monstruo asesino Leopoldo López Juan Guaidó le pregunto a ustedes lo que le pregunté hace un año en una reunión secreta y privada con un grupo de opositores 20 años después le pregunto al imperialismo también cómo está la oposición 20 años después está mejor está más unida tiene más apoyo tiene liderazgo está más cerca o más lejos del poder político es una pregunta que cualquier venezolano puede responder pero yo le pregunto para que me respondan esta gente que he nombrado los del G4 llamado antes la MUT antes convergencia antes no sé qué cosa les pregunto ¿dónde está el chavismo? ¿dónde está el bolivaranismo? ¿estamos más unidos? ¿podemos responder? sí ¿estamos más fuertes? sí ¿estamos en el poder político integral legítimo y constitucional? sí ¿tenemos proyectos? sí ¿tenemos liderazgo? sí y es colectivo y es cívico-militar colectivo y cívico-militar ¿dónde estamos 20 años después? ¿que hay grandes retos? ¿de nuestra amada Venezuela? claro que sí y yo digo no amerita una reflexión y una rectificación 20 años después de ustedes opositores siempre lo he dicho si surgiera una alternativa democrática constitucional en el campo opositor como surgió en las elecciones 2015 y nos ganaron la asamblea nacional no pasó ni un minuto para que la reconociéramos y entregáramos todo el poder de la asamblea nacional como correspondía si algún día surgiera una alternativa para las elecciones del 2024 y surgiera un candidato o una candidata ¿quién podría ser la candidata Diosdado? tu invitada especial al programa los miércoles por si algún día surgiera y ganaran con votos democráticamente respetando la constitución y las reglas de juego y en medio de diálogo nacional como debe ser ese día entregaríamos y seguiríamos en las calles con el pueblo luchando y seguiríamos en la asamblea nacional luchando y en las gobernaciones y en las alcaldías el mundo no se acabaría y más temprano que tarde por votos volveríamos otra vez con el pueblo estoy seguro nosotros no le tenemos miedo al voto ni a la democracia no, lo buscamos lo retamos retamos el voto buscamos la batalla cerca y con el pueblo porque confiamos en el pueblo creemos en el pueblo así que es una reflexión 20 años después pertinente útil necesaria al lado de las grandes reflexiones de las tareas constitucionales estratégicas históricas que tenemos como país al lado de las grandes reflexiones del doctor Escarra de la compañera Neris del compañero general Padrino es pertinente preguntarse dónde estás tu oposición y cómo estás y por qué estás así quién es responsable de la situación en que está la oposición yo pudiera decir yo sé quién es el responsable ustedes saben quién el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que es el que ha decidido todo en la oposición su estrategia fue el que impuso el líder quien impuso a Juan Guaidó ay Dios perdóname nombrarlo aquí quien impuso a Juan Guaidó que venía de ser no sé clase A para que viniera a las grandes ligas a ser el jefe de la oposición ellos se quejan ahora de acuerdo a las encuestas ese muchacho tiene 84% de rechazo del país en la oposición no lo quiere nadie en WhatsApp tiene una foto de él y cuando ¿qué estás haciendo? perdiendo el tiempo manda la foto Guaidó o las Guaidó nada ¿quién lo impuso a él? no fue él no lo eligió nadie nunca lo eligió nadie no lo eligieron ni los diputados de oposición no lo eligieron ni los partidos políticos llegó los gringos y llamaron y dijeron aquí el jefe a partir de hoy se llama Juan Guaidó es lo primero la dependencia la oposición de rodillas no es independiente no es soberana no toma sus propias decisiones no tiene su propio liderazgo entonces ¿qué pueden esperar del destino? ¿qué pueden esperar de la vida? fracaso fracaso y más fracaso ¿puedes poner tu cuarto bate de los yankees de Nueva York a un muchacho que viene de clase A? ¿puede? lo puedes poner pero lo más seguro es que se ponche se ponche y se ponche y haga el ridículo como ha hecho este muchacho que apareció rascado borracho no podía con su alma en estos días apoyar su conjura sangrienta reflexiones necesarias para este tiempo histórico podemos decir 20 años después queridos hermanos y hermanas constituyentes ha valido la pena comandante Hugo Chávez toda la lucha que nos llevó hasta la constituyente en el 99 ha valido la pena llevar adelante este proyecto y hoy más que nunca tenemos que ratificar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela con la constitución de la república bolivariana de Venezuela y con el futuro de nuestra patria amada que viva la constitución de la república bolivariana de Venezuela que viva la patria libre y soberana que viva el legado del libertador Simón Bolívar que viva el camino al futuro chavista hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias asamblea nacional constituyente muchas gracias escuchamos palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en su intervención en la sesión especial para conmemorar los 20 años de la constitución de la república bolivariana del 99 un hecho histórico que sin duda alguna marca lo que es este esfuerzo nacional constituyente agradece la presencia de las constituyentes y los constituyentes del año 99 aquí presentes agradece la presencia de estos hombres y mujeres que en un momento que los llamó la patria dijeron presentes que no han abandonado a su pueblo no han abandonado a la revolución bolivariana agradece también la presencia del compañero presidente Nicolás Maduro todos los ministros y ministras aquí presente a la compañera Cilia Flores agradecemos la presencia del alto mando militar aquí con su ministro al frente el ministro Vladimir Padrino Rópez agradecemos la presencia del poder popular del poder popular en la calle las comunas los comuneros las comuneras agradecemos la presencia de nuestro pueblo y quiero de manera particular señor presidente para terminar agradecer a nuestros constituyentes mujeres y hombres de hoy día a los que fueron votados por el pueblo el día 30 de julio yo les pido que se pongan de pie por favor compañero constituyente y sepa usted presidente que aquí están en primera línea de batalla mujeres y hombres dispuestos a seguir trabajando sin descanso a la orden del pueblo de la revolución bolivariana y a la orden de usted como presidente para darle a Venezuela la máxima suma de felicidad posible hoy nosotros gritamos con Hugo Chávez leales traidores leales traidores muy buenas tardes a toda Venezuela desde aquí desde la asamblea nacional constituyente de esta manera como hemos podido apreciar ha culminado esta sesión especial anteriormente escuchábamos las palabras del presidente de la república bolivariana Venezuela Nicolás Maduro Moros quien fue muy claro al recordar lo que hoy representa para el país esta nueva historia un rumbo hacia el espacio de la participación y el protagonismo del pueblo dejando atrás la vetusta constitución de 1961 una constitución letamente representativa y que hoy gracias al esfuerzo del comandante Hugo Chávez Frías y por supuesto al protagonista el pueblo venezolano tenemos esta carta magna una carta magna totalmente progresista innovadora y que sigue abierta a los cambios a la transformación y que sin duda alguna ha permitido dar pasos importantes como lo fue en el 2018 a través de la nueva convocatoria a una asamblea nacional constituyente con un gran objetivo alcanzar la paz de la república ante una situación que se había presentado en el país en 2017 y que de alguna manera por medio del ámbito electoral esto fue remediado dando la oportunidad al pueblo venezolano de dar respuesta a través de lo que ofrece esta carta magna el camino hacia la paz y que hoy forma parte de todo este proceso histórico que viven los venezolanos y las venezolanas es lo que hoy se ha vivido acá desde el hemiciclo o mejor dicho el salón elíptico del palacio federal legislativo en donde este marco histórico de 20 años de la carta magna que seguieron los venezolanos y venezolanas con una participación que superó el 70% en el año 99 hablando de un proceso del cual votaron por el sí más de 3 millones de venezolanos y venezolanas para obtener este importante resultado que hoy se consagra en la vida política de la república bolivariana de venezuela escuchamos durante esta sesión especial también las palabras de otros voceros como la del general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa que también fue enfático y de una vez aprochó el momento para proponer a la asamblea nacional constituyente la elaboración de un nuevo instrumento legal hablamos de acoplar la ley orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana a la estructura constituyente que tenga rango constituyentista rango constitucional este instrumento legal para la defensa de la patria y por supuesto para lo que refiere a la defensa integral de la nación y la inclusión de la milicia bolivariana hombres y mujeres en armas dispuestos a defender la patria a todo costo ese sin duda alguna uno de los elementos fundamentales que hoy fueron parte de este hermoso escenario que es el palacio federal legislativo y en donde se ha dado esta importante sesión para que todos los venezolanos con la máxima tranquilidad de contar con una carta magna que los respalda que los protege y que los incluye en todo momento para poder seguir creciendo y dándole fuerza al marco jurídico venezolano con el propósito de enmarcarse en el ciudadano en el objeto social agar agar Gracias por ver el video. Veinte años de la decisión del pueblo. Un histórico juramento gestó los cambios para refundar la patria con una nueva constitución. Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. El 25 de abril de 1999 se consultó al pueblo para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. El 92% ha dicho que sí. Esto no es bueno resaltarlo porque refleja la voluntad de la nación. Finalmente, se convocó al referéndum el 15 de diciembre de 1999. 71,78% de votos propiciaron los cambios para refundar la patria con un nuevo reordenamiento jurídico. Aquí ha habido un gran triunfo que es de Venezuela toda hoy, de una democracia que se consolida, de una democracia que se reivindica con ella misma. El ideario del comandante eterno Hugo Chávez. Hoy, viven el alma de millones de venezolanos. La patria les pertenece. Hace 20 años, por primera vez, el voto del pueblo aprobó en referéndum consultivo esta Constitución. Los 20 años de nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Gracias a quién? A nuestro comandante Hugo Chávez. 20 años de constitución, 20 años de logros. Este es un homenaje al bravo pueblo, protagonista del destino irreversible de la Revolución Bolivariana. Le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!